Gracias por ver el video. En el desarrollo de la información y esta tarde salió en libertad otro de los oficiales del ejército que fue acusado de haber infringido torturas a Leonor La Rosa. Se trata del comandante José Salinas Susunaga, quien estuvo detenido durante cinco años en el cuartel de Pueblo Libre y logró su escarcelación a través de un recurso de avias corpus. Mi primera impresión es la alegría de haber sido declarado en libertad y estar con mi familia. Y saber que la verdad cada día se va conociendo más. ¿Qué espera de ahora en adelante? No, espero de ahora en adelante mirar con positivismo y seguir haciendo mi vida normal y reincorporarme a mi instituto. Él asegura, al igual que el mayor Persis Salcedo Sandoval, liberado ayer, que fueron utilizados como chivos expiatorios por el régimen fujimorista. Dicen que tras el escándalo desatado por el caso de la ex agente del CIE, el Consejo Supremo de Justicia Militar se vio obligado a encerrar a algunos militares y que esos hombres fueron ellos. Cuando uno tiene la verdad desde el principio, las pruebas que según el congresista Benítez dice que recién han sido presentadas, eso es falso. Las pruebas fueron presentadas en el año 97, las pruebas son las mismas, las declaraciones son las mismas. Lastimosamente en esa época el general Guevara, el general Talledo y los miembros del Consejo Supremo de Militar recibieron la orden de ya sabemos quién y nos sentenciaron simplemente para callar a la opinión pública. La opinión pública nunca escuchó nuestra versión y nosotros fuimos chivos expiatorios. Nos condenaron simplemente porque sí, por una orden de Montesinos nos condenaron. Mario Moretti, abogado de ambos militares, explicó que sus defendidos fueron puestos en libertad al no existir mayores pruebas en su contra que las declaraciones de Leonor La Rosa. También dijo que los certificados médicos presentados por el congresista Heriberto Benítez fueron realizados dos meses después de la hoy cuestionada tortura. A ella se le sometió a exámenes, primero resonancia magnética, segundo tomografía, tercero ecografías y allí se llegó a establecer de que ella no había sido maltratada, que la lesión que presenta ha sido originada por dos paros cardiorrespiratorios que tuvo ella el día 21 de febrero después que fue sometida a un legrado uterino y no producto de torturas como ha pretendido sostener.